7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! Oye, mi información bien importante. Necesitamos donantes de sangre y plaquetas. Mireia Isabel Cruz Rivera, de 4 años, diagnosticada con leucemia, lo necesita. Está en el Banco de Sangre de Centro Médico, Hospital Pediátrico, Unidad Oncológica. Mira, ahí está toda la información, mira los teléfonos. Bueno, saca cita hoy, 787-777-3844. Si usted lo siente en el corazón, llame y haga su cita, por favor. Y nosotros seguimos acá en Puerto Rico Gana. Yo tengo arriba, en la parte posterior, Quique. Quique, nuestro director. Buenas noches, ¿cómo estás, Alec? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Óyeme, Quique, te hago una pregunta. ¿Cómo viste el talent show hoy? Ese talent show, córrela, estuvo bueno, muy interesante. Este, mejor. Es de mucha pavera, pero de verdad estaba buenísimo. Están intentos con esas estaciones. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ah, pues yo vengo con ellos ya mismo a ver quién gana hoy. Pero está duro. Está bien duro. Oye, pero mira qué bonito eso. ¿Viste? Pero mire, ¿verdad? ¿Por qué queda tan chévere cuando tú estás pautado ahí? ¿Queda bien chévere? ¿Por qué no lo haces conmigo? Así salen las cosas. Tómelo aquí al lado, pómelo aquí al lado, Quique, a mí. No, pero yo lo hago después. Contigo lo hacemos. Ah, después. Bueno. Bueno, nos vamos con MMM. Nos vamos con Encuentra el Rojo, J.D. Herrera. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Oye, mi pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? Te cuento. Ahorra como nunca con hasta 3,600 dólares anuales con MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, con cubierta dental ilimitada, con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Cámbiate al plan de show MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama inmediatamente y oriéntate. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 20. Anadelis, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mira, Anadelis, es que tú ibas para la llave. No te apures, Anadelis, yo lo guardo aquí. Tranquila. Sí, para la llave. Entonces, como se llevaron la llave antes que tú, yo dije, pero es que no pueden dejar a los que venían de atrás. Muy bien. Algo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, venimos de Morovi. De Morovi, qué bueno. ¿Y cuántos años tú tienes? 31. 21. 31. Ah, pues te pareces de 21. Te ves bien linda, jovencita, muy bien. Anadelis, pues mira, no pudo ser la llave porque se lo ganaron antes que usted en la fila, pero te trajimos para acá para que juegues. Sí, pero necesito mucho, de verdad, mucho, mucho. Pues vamos a jugar. Anadelis, mira, esto se trata de dónde está la roja, en tu lado, mi lado o el centro. Sí, créeme que no me pierdo el programa. Gracias. Y quiero que le mande un saludo a mi abuela, que se llama Lidia Pagán, que ya no se pierde su jugón, porque ella dice que usted se parece a un primo mío, que eres idéntico al primo mío. ¿Y es guapo tu primo? Sí. Así como tú, eres idéntico. Igualito, igualito. Sí. Mira, Anadelis, pues vamos a jugar. Sí, dale, dale. Anadelis, fácil, ¿dónde está la roja, en tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. En mi lado. Ay, no, estaba en el centro. Anadelis, ¿y con quién tú vives? ¿Con tus padres? Con mi padre y mi esposo. ¿Y tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Cristófer, el que jugó en la chancleta. Ah, Cristófer, el que jugó en la chancleta. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos años llevan de casados? Tres años, no nos hemos casado legalmente, pero estamos ahí. Sí, pero se ama mucho, están juntos. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Anadelis, vamos a seguir jugando. Dale. ¿Dónde está, en tu lado, en mi lado o el centro? En mi lado. ¿Tu lado? Sí. ¡Eso! ¿Y dónde está tu esposo? ¿Está lejos o está allá? Está en el parking. Está en el parking, está bien. Pues seguimos jugando nosotros. Anadelis, ¿dónde está la roja en tu lado, en mi lado o el centro? En el centro. En el centro. Estaba acá. Vamos para allá. Anadelis, ¿dónde está la roja en tu lado, en mi lado o el centro, mi amor? En tu lado. ¿Mi lado? Sí, tiene 40, tiene 40. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o el centro? En el centro. Centro. No, estaba en mi lado. ¿Quieres que Tatín te ayude? Sí. Tatín, ¿dónde está la roja en tu lado, en mi lado o el centro? ¿Dónde? Yo estoy en el centro. En el centro. Tatín, gracias por nada. Ok. Anadelis, seguimos contigo. Gracias, Tatín, gracias. Gracias. Anadelis, mi amor. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o el centro? En tu lado. Mi lado. No. Estaba en el centro. Ay, Dios. Anadelis, en tu lado. ¿En mi lado o el centro? Una ayudita. Ya quedó con esta. Una ayudita. Tatín, ¿dónde está la roja? Una ayudita en tu lado. En mi lado. ¡No! Anadelis, estas ayudas están hoy, tan tristes hoy. Anadelis, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? Dios, de verdad que no sé. ¿Quieres que le pregunte a Remundi? Remundi, ¿dónde está la roja? En tu lado, en mi lado o el centro. Mi lado. ¡Sí! ¡Reymundi la pegó! ¡Dónde sigue Remundi! ¡Vente pesos! ¡Ólelo, veinte pesos! ¡Ólelo, veinte pesos! ¡Ólelo, veinte pesos! Tiene sesenta ya. Anadelis, ¿tú quieres que la última te la diga Tatín o tú la quieres hacer? ¡Reymundi! ¡Reymundi! ¡Ok! Ahora te pregunto, Anadelis, mira, tú tienes ya sesenta ya ganados tuyos. ¿Tú quieres jugar por veinte pesitos más o quieres arriesgarte todo o nada? ¡Todo! 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 ¡Si lo pierdo, me lo he quito! ¿Cómo es? ¡Si lo pierdo, me lo he quito! ¡Exacto! Ok, ¿por todo o nada? ¡Por todo o nada! Ok, entonces tú quieres que Remundi diga dónde que está. ¿Eso es? Pero si mierde ella, le das al cinto, ¿viste? ¡Ola de pelado! ¡Anadelis! ¡Todo o nada! ¡Anadelis! ¿Dónde está la roja? ¡Mira! ¿Qué? ¿Ustedes son de qué pueblo me dijiste? ¡Morobis! ¡De Morobis! ¿Y tu esposo está trabajando ahora mismo? ¡No! ¡Los dos recibimos un seguro social y ahora mismo tengo la roja dañada y la tiré para acá! ¡Así! O sea que tú tuviste fe que venían para acá. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver dónde está la roja. ¡Reymundi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Raymondi, por favor! ¡En el centro! ¡Adelis! ¡A la una! ¡Ay! ¡A las dos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡200 dólares! ¡Anadelis, qué bueno! ¡Qué bueno que ganaste, Anadelis! Y gracias por ver nuestro programa y gracias por querernos allá en tu casa y tu familia. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Sí. Anda, mira Anadelis, esto ayuda en algo en la guagua. ¿Tú tienes una guagua especial? ¿Tú tienes una guagua especial? No, tengo una runford, pero esta silla me cabe perfecta. ¿Qué la? Por eso no quiero salir de ella, porque la silla me cabe perfecta. ¿En la bronco? En la guagua. ¿En la bronco? Sí. ¿Y te montan en la guagua y cabe perfecta? No, es una runford Toyota. Ah, la runford, que está cómoda para ti. Sí. Mi espalda la mete completamente abierta y cabe. Muy bien, y con esto te quedas con la guagua que te gusta y a la misma vez la puedes arreglar. Sí. ¿Y se calienta la guagua o no? No le monté los cuatro puntos del motor y como quiera sigue temblando. ¿Los cuatro puntos del motor? Sí. ¿Qué hace así? Sí. Ok. ¿Que le montaron los cuatro puntos del motor y sigue temblando? Sí. Y sigue temblando, parece que está acostumbrado a los tembores que... Está bien fuerte. Sí. Mira, Anadely, pues yo creo que 200 pesos van a bregar para la guagua. Sí, resuelven. Resuelven. Anadely, me encantó que estuvieras con nosotros. Yo sé qué hacía. Yo estoy en silla de ruedas desde que nací y estoy de pie por la misericordia de Dios. Y estás viva. Amén. Estoy viva. Y estás viva y vas para adelante y tienes a tu esposo y tienes salud. Gracias a Dios que llegó a mi vida. Si no, Dito, mi madre estuviera todavía llegando conmigo. Mira, no, Anadely, porque es que él iba a llegar a tu vida porque estaba así. Él te ama y va a estar contigo. Sí, y mucho. ¿En serio? Sí. Mira, Anadely, nosotros los puertorriqueños somos bien buenos. O sea, somos de gente de corazón bien buena. Aquí acaba de llamar una persona ahora mismo que me sorprende porque ni tan siquiera quiere que decirle el nombre. Te voy a dar los 200 dólares y él va a poner los 800 para que sean mil dólares. Dios, Dios lo bendiga mucho. Déjame que yo conozco al pueblo de Puerto Rico porque esta silla que tengo yo la gané en una actividad de carro haciéndola y vi el corazón de puertorriqueños donándome dinero para comprar esta silla. ¿Tú fuiste a concursar por la silla? No, yo hice un auto show. ¿Tú hiciste un auto show para recaudar fondo para la silla? Anadely, pero es que tú eres una luchadora. Te felicito. Porque yo no recibo ninguna ayuda del gobierno. Solamente cuando la alcaldesa me la da la mano. Anadely, yo te felicito, mi amor, y te deseo lo mejor del mundo para ti, para tu esposo y para tu familia. Mil dólares para ti. Muchas felicidades, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Me encantaría darte un abrazo. Me encantaría darte un beso. Mira, mi mamá compra el 26 de... ¿Cómo se llama ella? Anadely, saco ya, tomame. Gracias por todo. Felicidad a tu mamá, mi amor. Tienes que tener una mamá especial. Gracias. Anadely. ¡Me encantaría! Tienes mil dólares. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Con Alex y Jay.